Museo Arqueológico Profesor Antonio Tadei El Museo Arqueológico Profesor Antonio Tadei se encuentra en el Parque Artigas de la ciudad de Canelones. El acervo de este museo está constituido por material paleontológico y fundamentalmente arqueológico. La colección proviene de las recolecciones y excavaciones realizadas por Antonio Tadei en las décadas de los años 50, 60 y 70 en el Arroyo Catalán Chico, Río Negro Medio, Río Tacuarembó Grande, Colonia Concordia, entre otros lugares. Los materiales incluyen cerámicas, líticos y restos socios humanos. Se puede visitar de lunes a domingos de 9 a 19 horas.